6-1, así quedó el partido de Urabá versus Once Caldas, perdiendo el equipo local en el campeonato Postobón Sub-20. Alberto Elbeto Sierra, director técnico del Once Caldas, habla para nuestro informativo. Primero muy contentos por el resultado, ganar aquí como ganamos no es fácil. Aquí esta plaza es difícil, aquí uno siempre sabe que hay muy buenos jugadores y la temperatura tampoco es fácil. Pero los jugadores nuestros supieron administrar muy bien los ritmos del partido, supieron aprovechar los espacios y las opciones también las supieron aprovechar. Y creo que por eso ganamos un partido con un marcador amplio. Bueno, sigo creyendo que aquí hay muy buenos jugadores, estoy aprovechando, como llegamos el martes, estuve ayer aquí en Turbo Mirando, hoy en la mañana estuve en Nueva Colonia, mañana voy para Carepa y yo me quedo hasta el fin de semana y voy a aprovechar para seguir mirando jugadores en esta zona. Sí, es la idea de un futuro, digamos poder hacer convenios con escuelas o clubes que yo ya conozco aquí, con gente que sé que trabaja bien y que es gente digamos seria también como para pensar en hacer este tipo de convenios. Eso está dentro del proyecto del Once Caldas a un futuro, esperemos que ojalá el año entrante nos den vía libre y empezar a hacer este tipo de convenios con gente de acá en la región. A la gente, a los entrenadores, los jóvenes que no claudiquen, que sigan trabajando, que en Colombia esta región tiene un buen nombre y los jugadores de acá son preferidos y buscados. La figura del partido de Once Caldas, Brian Robledo, se siente satisfecho con el resultado obtenido. Bueno, muchas gracias, un saludo a toda la gente de Urabá, estoy contento porque se obtienen los tres puntos que eran importantes, contento de marcar dos goles, porque estoy en mi tierra y porque está mi mamá aquí, contento de dicarse a ella, yo pienso que el estadio tiene una grama muy buena y se puede jugar bien al fútbol, y eso lo que hicimos nosotros hoy en Once Caldas, jugar bien al fútbol. Hoy para dos años, tomando en Once Caldas, contento porque el año pasado tuve una oportunidad de estar en el banco, en Copa, y por ahí me tiraron en cuenta en Liga, entonces contento porque ahí cada día trabajando más, preparándome bien para seguir al fútbol profesional colombiano en Once Caldas. Nos apretaron el partido cuando hicimos el primer gol, pero nosotros tuvimos, tuvimos muy claro a la hora de la tenencia de balón, y luego que le ganaron los goles y ahí los remontamos, pero un muy buen equipo tiene estrellas 2000. William Quintero es del municipio de Turbo y juega en el Once Caldas desde el mes de enero. No, muy contento y todo, pero como aquí también tiene muy buenos jugadores, y yo sé que con la ayuda de Dios todos podemos salir adelante, que tenemos que seguir luchando, que aquí hay mucho fútbol. ¿Hace cuánto está en el Once Caldas? No, solamente desde enero, desde enero tiene el Once Caldas, y no hay gracias a Dios que me está yendo muy bien. No, entrenando duro para decir, como ya no tienen que entrenar con la profesional, no, para decir, sí, 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 sí me ponen a jugar, yo tengo la esperanza y le pido mucho a Dios que sí me pongan a jugar. Kevin Córdoba, jugador de Estrellas 2000, dice que seguirán entrenando duro para obtener mejores resultados. Yo pienso que, pues, no hicimos el trabajo que el profesor quería, pues, por eso el partido nos salió muy mal, pero bueno, hay que seguir trabajando para seguir enfrentando los otros tres partidos que nos quedan y seguir mejorando. El equipo, pues, estaba bien, estaba bien, sino que, bueno, errores que cometen en el campo, terreno de juego, profe. Bueno, ahí seguimos dándole.